Diablo, papote, loco, tú coges todas las fiestas, loco, tú ni sabes para dónde vamos a cantar. Pero ¿y qué es lo que tú quieres? Porque devuélveme entonces el depósito que yo te hice. No, señor, está loco, esos se van conmigo, vivo o muerto. ¿Entonces? Órale, güey, tranquilos, van a conocer al mero mero. Es el mero, al mero, tú lo creas a todo el mundo, papote, tú lo creas a este mexicano. Llegamos. Pero ¿para dónde fue que llegamos? ¿Para dónde? Para tu silambia, mijo. ¡Me va a volver loco! ¡Susilandia! Dímelo, estamos aquí grabando Tusilandia. Grabando selfie. El selfie, exacto, te levantaste ya, ya estuviste a la fiesta, te fuiste con la muchacha que te advirtieron que no te fuera. Y aquí te vas a grabar con ella, tú, están dando cervecitos y todo, como que pasaron esa noche. Ajá, esto es como el principio de cuando nos metimos para la habitación. ¡Qué rico! Dale, mami, toma. De esta para la botella, de esta para. Dame un trago, dame un trago, mami. ¡Oh, my God, mami! Yo, 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 yo. Ay, mami, tú sí estás buena, dale para acá, mami, ven. ¡Guau, agárra el teléfono! Ay, guau, qué película. Dale, mami, que ahora llegó la parte donde te voy a enseñar el martillo de toro, mami. El martillo de toro. ¡Ah, me estás buscando! ¿Dónde estabas? ¡Ah, me estás buscando! ¿Qué fue lo que pasó? Desamárame. Parcero, tenés suerte de que me caes bien. Si no, ya estarías muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, mira, te cubriaste la hija del patrón. ¡Oh, Dios mío! Es que esa cara se me acusó de aquí que ya está viendo a por moro. ¡Andando, andando! ¡Carajo! De todos estos cabrones yo te tendría que coger más pendejos. ¡Él me gusta, él me gusta! ¿Qué te gusta es qué? Lo que te va a gustar son los pedacitos que yo te voy a traer él. ¡Vamos, la pistola! ¡Ven, ven! ¡Se me queda ahí! ¡Se me queda ahí, carajo! ¡Muévanse, carajo, vamos! ¡Vamos, papá! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Dale, papá! Te da uno de aquí, Julio, que nos vas a matar. Tres, dos, uno, acción. Quédate ahí, quédate ahí, síguelo, síguelo, te va adentro. De la última vez, Julio, que nos vamos a matar. ¡Nos vemos! ¡Muy bien, no vemos! ¡Los vemos! ¡Muy bien! ¡Los vemos! ¡Muy bien! ¡Paposa, no vale! ¡Paposa! ¡Paposa, no vale!